Yo, yo, Jesus Christ, yo, Edward Sunshine, y venimos hablando claro, Satanás, tú nos ofreces droga, placeres, cervezas, de pecado son tus ofertas, hoy en el nombre de Jesús vengo a decirte que, te equivocaste, te equivocaste, Cristo llegó primero y tú llegaste tarde, te equivocaste, te equivocaste, prefiero ir al cielo y no al lago que arde, te equivocaste, te equivocaste, Cristo llegó primero y tú llegaste tarde, te equivocaste, prefiero ir al cielo y no al lago que arde, que me ofreces tú, pa' que yo te siga, a casi igual que Cristo puedas darme vida, si tengo problemas me das la salida, si tengo tristeza me das alegría, yo puedo darte todo, lo que necesitas, para convencerte, te traigo la lista, te doy cerveza y ron, mujer y a montón, te puedo dar el son, que te vuelvo un griguerón, yo entro en razón, que lo mío te tienta, droga sin placer, estás en mis ofertas, eso que tú me ofreces es pasajero, ya yo vengo de allá, eso no lo quiero, ofrece algo mejor, algo verdadero, por ejemplo como Cristo, que me lleva al cielo, he dado vida, 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 vida en abundancia, con él nunca se pierdes, solo hay ganancias, ignorancia, una palacia, el llevarme de tus consejos, fuera de mi vista, que contigo nada quiero, acuérdate del pasado, en tu mente busca, a tu carne le agrada la vida corrupta, la gente que me sigue, lo mío disfruta, tú sabes que yo tengo lo que a ti te gusta, tú sabes que yo tengo lo que a ti te gusta, tú sabes que yo tengo lo que a ti te gusta, te equivocaste, te equivocaste, Cristo llegó primero y tú llegaste tarde, te equivocaste, te equivocaste, prefiero ir al cielo y no al lago que arde, te equivocaste, te equivocaste, Cristo llegó primero y tú llegaste tarde, te equivocaste, prefiero ir al cielo y no al lago que arde, yo soy joven que te agrada todo, lo malo yo lo sé, como no, porque por ahí pase yo, y a eso estás pendiente, pero esos caminos son caminos de muerte, yo, yo, déjalo tranquilo, no te metes en eso, sabes que mi trabajo lleva al gente pa'l infierno, déjalos tranquilo, que sigan mi camino, les ofrezco droga, mujeres y vino, yo le ofrezco la cerveza que hace que olvide las penas, y cuando se ve el efecto, me vuelve el problema, yo le ofrezco la droga que lo vuelve super mal, y porque todo el que la prueba no la puede controlar, ahí les tengo el cigarrillo que a muchos le ha gustado, de algo tan pequeño yo no quiero ser esclavo, no me vencen, soy más fuerte, seguirán mi rumbo, Cristo dijo confía porque yo he vencido al mundo y abundo, que todo el que lo sigue puede andar en luz, porque la mejor oferta se ofreció en la cruz, vamos al desafío y verás que tú también vas a ser pronto de los míos, pronto de los míos. Te equivocaste, te equivocaste, Cristo llegó primero y tú llegaste tarde, te equivocaste, prefiero ir al cielo y no al lago que arde, Te equivocaste, te equivocaste, Cristo llegó primero y tú llegaste tarde, te equivocaste, te equivocaste, prefiero ir al cielo y no al lago que arde, Satanás vino a matar, robar y destruir, pero Cristo ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia, así que cuando el diablo venga con su engaño, te equivocaste, Yo, Edward Sunshine, yo, yo, con quién? Mr. Mena, yo, con el Mr. Mena, Edward Sunshine, el nombre Biblia, dile al maná cerca de mi plan, yeah, Stack y Genesis, Stack y Genesis.